El Quimbo es una bella zona del departamento del Huila, ubicada a 12 kilómetros al sur de la represa de Betania. Allí la empresa colomboespañola Emgesa pretende construir una hidroeléctrica que represará las aguas de los ríos Magdalena y Suaza, que según los pobladores de la zona inundará alrededor de 8.500 hectáreas en los municipios de Lagrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia. Rodrigo León, uno de los campesinos que resultará afectado por la obra, sostuvo que la represa destruirá la reserva forestal que protege al macizo colombiano y desplazará a más de 1.500 labriegos, pescadores y mineros artesanales. El proceso de la Soquimbo es un proceso que llevamos para seis años luchando lo que es la defensa del territorio, derechos humanos con ríos vivos. Son las petroleras, igual la multinacional con las represas como el Quimbo. Denunció este dirigente que a pesar de que la ley obliga a Emgesa a consultar con las comunidades afectadas, esta nunca lo hizo y además desconoció toda la legislación ambiental que le exige serios estudios antes de llevar a cabo la construcción. Se va a hacer en el día de mañana, puede ser despojado por las multinacionales, pero no, tratemos de que eso no se haga. Afirma Rodrigo que desde que lograron la suspensión de la licencia ambiental de la compañía colombo española, los campesinos del Huila se han ganado una amplia solidaridad internacional, pero en el país las amenazas contra sus líderes han aumentado. Ellos dicen que nosotros somos guerrilleros y que por eso estamos luchando por nuestro territorio y eso no es una gran mentira, que desalojen todas las personas no es el motivo, que hay firmados alcaldes, secretarios, personeras firmando desalojos para la misma comunidad, que seamos hijos de campesinos igual como son ellos de campesinos. Orlando Miguel, uno de los líderes de Azoquimbo, destacó que en medio del fortalecimiento de su organización, varios de sus más destacados líderes han sido detenidos, amenazados y asesinados. Tenemos tierras donde trabajar, esas tierras que van a ser inundadas, ahí se cultivaba sorgo, soya, maíz. Hicimos una recuperación de tierras en esas tierras del puente de Huaca, sí, sembramos a Uyama, cuando estaba ya a punto de coger, pues faltaba por ahí unos 15 días cuando metieron el esmate y máquinas y todo eso lo arrasaron y nos dejaron frito. En esta lucha, afirman los dirigentes, está en juego no solo el futuro de los campesinos y trabajadores de la zona, sino la garantía de que las nuevas generaciones de colombianos puedan disfrutar de los bosques, ríos y montañas de esta bella región de nuestro país.